Mi alma pide que vaya, que necesita un cuerpo No quiero dárselo, al menos por el momento Soy un tanto frío, la vida no me da brío Da viciosa un vicio, lanzándome al vacío Estoy en pie, escuchando al silencio Veo el ciencio y a mi lado lo presencio Los días lloran, esperan una respuesta Tan dispuesta y carecida, aquí yo traigo esta No lloro, no grito, la soledad está Llamando a la puerta y no quiero abrir más No hablo, no siento, es mi monotonía Encerrada en la prisión de este corazón que ardía No lloro, no grito, la soledad está Llamando a la puerta y no quiero abrir más No hablo, no siento, es mi monotonía Encerrada en la prisión de este corazón que ardía No comprendo nada, y eso sí que es triste No he chiste en las palabras, ni confianza que me diste Me he caído tantas veces, que perdí la esperanza No hay ganas de levantarse, solo de venganza La rabia se apodera de mi ser y sentimientos De todos mis lamentos, también de mis momentos Puedo perderlo todo cuando sea y donde sea De cualquier manera, mi alma sola albacea No lloro, no grito, la soledad está Llamando a la puerta y no quiero abrir más No hablo, no siento, es mi monotonía Encerrada en la prisión de este corazón que ardía No lloro, no grito, la soledad está Llamando a la puerta y no quiero abrir más No hablo, no hablo, no siento, es mi monotonía Encerrada en la prisión de este corazón que ardía Alardeo en este páramo y sufro del que abuchea Lanceo y balanceo, presumo de verborrea No soy mala persona, solo paso malos tragos Paso malas pasadas en un tormento aciago No hago infagos de halagos, ni amigos de amagos Estragos propago y quedan en el rezago Deshago el desorden de este cuerpo que está en pie Del que se ahuyentó, o al que antaña ucié Nunca menosprecié a mis habilidades Ni a cualidades, ni a sensibilidades Escondo mi eufemismo, también mi egoísmo Quiero encontrar la paz y que sea conmigo mismo Visto del color al cual llamamos dolor Sé que mi corazón tiene una fuerte presión Tengo la sensación de que algo me da rencor Y me atraviesa el cuerpo como si fuera un arpón No lloro, no grito, la soledad está Llamando a la puerta y no quiero abrir más No hablo, no siento, es mi monotonía Encerrada en la prisión de este corazón que ardía No lloro, no grito, la soledad está Llamando a la puerta y no quiero abrir más No hablo, no siento, es mi monotonía Encerrada en la prisión de este corazón que ardía A veces hay ganas de encerrarse De estar solo, llorando y dando gritos Una agonía que nunca termina Que hay algo, algo que no se desprende de ti Que no deja que vivas en paz Una soledad que te busca Y tú buscas no encontrarla Vacía tu alma de esa amargura Y luego sal adelante